Hola, un saludo especial a todos los piratitas míos alrededor de todo el mundo. Aquí tu amiga Lucía, hoy para hablarles de los Peñones de San Germán, que son estas montañas grandísimas que están viendo aquí, con todo y cueva. Miren eso. El nombre de Peñón, obvio que sale de lo que son ellos, que son peñas grandes. Aquí en San Germán abundan. Van a escuchar muchos ritos porque estoy frente a la carretera. Hoy es lunes 5 de febrero y quería que conocieran parte de lo que rodea mi casa, mi ambiente. Esto, como les dije, está en San Germán, que es conocida como la ciudad de las lomas. Si yo camino hacia aquí abajo, pues cruzaría este puente, ¿verdad? Yo estoy a pie porque es cerquitita de mi casa. Este puente que ustedes ven ahí por donde está pasando ese carro, pues es el puente que divide a Mayagüez de San Germán. Dejo a Mayagüez y entro a Rosario de San Germán, que es donde estoy ahora. Es una tarde preciosa, como pueden ver, muy soleada, muy linda. El sol está calentando, estoy disfrutando de la caminata y de mi amigo el sol. Yo no soy mi amiga de él, pero siempre es necesario cogerlo, ¿verdad? Por aquí ven otro peñón. Hay muchos aquí en San Germán, los hermosos y los famosos peñones. Voy cruzando el puente, así que salgo de San Germán y entro a mi pueblo Mayagüez. Entonces, aquí tienen el río de Rosario. Este que está aquí es el río de Rosario, el que se porta bastante mal cuando vienen los huracanes y se sale de su cauce, aún teniendo un cauce enorme, baja tanta agua, que se sale de su cauce y hace bastante dañito porque se porta súper mal este precioso río, que cuando no está de huracán, pues es tan bonito. Ahí siguen viendo los peñones, hermosos, las cuevas de los murciélagos. Voy para casa para enseñarles el peñón que yo veo desde al frente de mi casa. Por ahí se coge para Mayagüez, o sea, para el downtown de Mayagüez, para el pueblo de Mayagüez. Por ahí llegamos a San Germán, como les dije, y por aquí, que es la carretera 345, pues por aquí llegamos a mi casita. Ese es otro de los peñones, que es el que se ve justo al frente de mi casa. Yo sé que hay muchos boricuas, incluso gente que vive aquí en Puerto Rico, que no han visto los peñones, porque esto no lo hay en todos los pueblos. San Germán se distingue por sus peñones. A mí siempre me han gustado, me están hermosos, me están tan imponentes, tan preciosos, por eso quería enseñárselos. Y el que no lo conozca, pues ya saben que en Puerto Rico tenemos estos peñones tan hermosos. Aquí tienen otra toma, de ese que les digo, que es el que está al frente de mi casa. Miren qué alto y qué precioso es. Todavía, como pueden ver, se ven en las carreteras los escombros de todos los árboles que tumbó María. Este es al frente de mi casa, en la cabaña de Felipe. Tuvieron que sacar todo eso y por allí está el peñón, con su hermosa cueva de los murciélagos. Ese es el que está al frente de mi casa, que cuando vino el huracán María, esa cueva grande que ustedes ven ahí, María, como quien dice, le tumbó la puerta. Porque se hizo una cueva mucho más grande. De ahí nosotros vemos por la noche salir a miles y miles de murciélagos que entran a la finca a hacer su labor, lo que tienen que hacer. Y este está frente a mi casa, al lado del río del Rosario. Ese es mi videíto de hoy. Quería que conocieran los peñones de Puerto Rico. Chao.